Fóster, cirujano nocturno, G-Boy, oye que frescura, oye, caja musical, oya, haciendo un jet, pero oya, coño, tú, tú, oya, 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 coñazo. Ya, 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 oya, ya, 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 oya, oya, ya, 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 oya, que maldito lío este, eh, brinca, mueve los pies que tú no se callas. Bueno mi gente, aquí haciendo un documental, y cómo va, y ya tú ves. Aquí haciendo un documental, tú sabes, en lo que es. Venga, pero, págate basta. Por mi era el city. Ya tú sabes. Dice el vaquebolista con el culo afuera. Con el culo afuera este palomo, mira. ¿Y qué vaqueboliste? Con patadones largos, que palomerías, y que a jugar vaquebol. Eh, 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 ese sí es para... Ay, el hombre era el dinero. Lo matalo, lo matalo. Confirmito, pues. Palomo el diablo. Es el mafagano, y tú vamos a jugar ahí, ven. No sé que es tuya. ¿Por qué te la dejó esa gorra a ti? Por qué chiquita en palomo. No sé, yo no te la emprendo, esa gorra mía. ¿Qué es eso? Vamos a jugar vaquebol. Pues esta de Mr. Satan, ya no con ella hoy, que esta es la junior. Nos fuimos, nos fuimos. Vamos entonces. Chacho, ¿va a jugar? ¿Y tampoco tú no puedes andar diciendo eso? No, no. ¿Vaquebol? No, pero no sabes. Ven. ¿Cómo que no sabes? Pero que loco, ya tú sabes, aquí es rangeado. Aquí es Mr. Genaro, alias Boquepiano. Mangao. Proil Bacano. ¿Rogerio? ¿Cómo es? ¡Rogerio, ya tú sabes, que lo que es esto, güey! ¡Rolejito! Mangao, vamos a jugar vaquebol, ven. Cinco pedres, venga, venga, venga. Encuentro alcalde... No venga, venga, venga. Chau, chau. ¡Está mal, pobre, no! Vamos, 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 vamos. Pasa, pasa, huevos. ¡Venga, está todo, está todo mal. Pasa, pasa. ¡Dos! ¡Uuu! Se fue, se fue. Se fue. ¿Ves? ¿Ves? ¿Tienes una foto? Nosotros, nosotros lo queremos, ven. Quieren una foto, ven, está ahí en foto. Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí. Papá, ¿cómo estás grabando? Me pongo a ver para acá, pica en medio de la calle. Ven, ven. No cambias, así se va a mostrar. Vete palomo, de que a jugar vaquebóltico con una mochila. ¿Qué palomaría la de? Tú sabes que yo no trago los verdaderos productos. Que no, que eso no es así. Mira aquí, mira aquí, que pantaloncito, para jugar vaquebóltico. ¿Cuándo tú has visto esa bala? Ese es de la magia. Eso es de la magia. Ve, dice que pantalones largos, dice que para jugar vaquebóltico. ¿Qué es eso por qué es eso? Es verdad, que es que creen en algo. Esto es para los mones. Porque si me ven a mí, ve, así es que se anda, como ando yo, mira, bebé. Así, sangueado. Pero no como estos palomos, ¿eh? ¿Qué es eso? Oye, culia, echate homo. Mángatelo palomo. A ver si el cole echate homo. Ya. Para allá es que voy. Oh. Claro, me gusta la camiseta con la mochila. Ahora sí es verdad que... ¿Y qué le quedó el balón? Genaro. Ey, Genaro son dos. Ey, Genaro. Voy a tener yo que mangar una bicicletica de esas. Aquí, Miguel. Tú sabes que nos quedes ranqueados con los poderes. De la cabeza a los pies. Wow, pero este muchacho pica más que un culo. ¡Mira, bebé! ¡Ay, tú! Ya, 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 ya. Qué maldito lío este, eh. Oya. Brinca, mueve los pies que tú eres un sicario. La patria. Tratatatá, todos los dignitarios. Oya. 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 Tú lo que sabe es robar. Tú no bailas gel, tú lo que sabe es fumar. Tú no bailas gel, tú lo que sabe es robar. Tú no bailas gel, tú lo que sabe es fumar. Él anda con su yendo, pero está en olla. Él está en todo lo coro, pero está en olla. Él hace un tro de bulto, pero está en olla, olla, ya, 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 olla. ¡Oh, ya! ¡Ya! 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 ¡Oh, ya! ¡Qué maldito lío este! Él tiene su tubito, pero tan ¡Oh, ya! Él se ve bacano, pero tan ¡Oh, ya! Él da con sus mujeres, pero tan ¡Oh, ya! Ese carro financiado, usted tan ¡Oh, ya! Tú no bailas gel Tú lo que sabes robar Ladrón Tú no bailas gel Tú lo que sabes fumar Drogadito Tú no bailas gel Tú lo que sabes robar Ladrón de nuevo Tú no bailas gel Tú lo que sabes fumar Un trozo de tigre en la DMA ¡Oh, ya! Los que van a la bomba Todos están en olla Los que van a macumar Todos están en olla ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Tú no bailas gel Tú lo que sabes robar Ladrón Tú no bailas gel Tú lo que sabes fumar Drogadito Tú no bailas gel Tú lo que sabes robar Ladrón de nuevo Tú no bailas gel Tú lo que sabes fumar Tú no bailas gel Tú lo que sabes atacar